Vamos a estar comparando estos dos shampoos de aquí, aquí tenemos el shampoo un poquito más caro que costó unos 5 euros y 72 centavos, por ahí va, y es súper conocido por las redes sociales, todos lo quieren y dicen que es muy bueno para el pelo y pues vamos a ver si es cierto y vamos a comparar este shampoo súper barato, costó 99 centavos, súper fácil, no tiene ninguna propaganda grande en las redes sociales como el otro y es un shampoo alemán que lo encuentras en la droguería, perfumería alemana, que pues aquí en Alemania todo el mundo lo usa, pero muy barato y muy sencillo. Y pues vamos a estar lavándome el cabello con estos dos productos y vamos a comenzar a probar este shampoo. Bueno, tengo el cabello bastante seco, a ver qué magia hace este producto de acá. y no y que y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.